Instituto Educacional Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar Tupac Amaru y Paula Albarracín San Miguel Estamos en la puerta del Instituto Leloar acá en San Miguel donde se está llevando adelante una campaña de donación de cabello para los chicos que tienen problemas luego de al tener cáncer se les cae el pelo y nos van a explicar un poquito en qué consiste esta mecánica de donación de pelo para estos chicos que están tratando de solucionar de una manera práctica digamos una situación difícil para ellos así que estamos acá con dos señoritas de la escuela dos maestras que nos van a explicar un poco qué tal chicas Bueno, buenas tardes nosotros estamos este año haciendo esta campaña nuevamente por cuarto año consecutivo que es la campaña para peluquitas de Nahuel y a su vez también ayudando a pelucas nueve de julio bueno, nosotros lo que hacemos ya es en diferentes campañas que se han hecho para esta temporada es que venían con peluqueras traíamos peluqueras de peluquitas de Nahuelo peluqueras de mamá que nos ayudaban era se mamaba todo un día y podían cortarse la estima de pelo y dejarlo este año por el tema de la pandemia no lo podemos hacer y bueno lo que por protocolo para mi compañera Laura va a ser que explicarlo bueno lo que decidimos hacer este año fue armar en las redes nuestras promociones y promocionar cómo se corta el pelo uno solo en casa porque acordémonos que al principio no teníamos peluquería ni nada así que fue eso por redes hicimos la difusión y empezó el lunes pasado y esto el pelo que traen los chicos tiene que tener una medida determinada tiene una determinada característica exactamente para poder realizar las peluquitas lo que se necesita es que tenga un largo aproximadamente de 20 centímetros 20 centímetros en adelante para que cuando se hacen las cortinitas de cabello pueda llegar si es menos se desperdicia el cabello por eso es que les pedimos entre 20 y 25 centímetros que sea que es lo adecuado si lo pueden hacer de más lo pueden hacer de más y eso los chicos o quien quien lo lleva cómo es el sistema si bueno nosotros somos colaboradores de peluquitas de Nahuel así que lo que hacemos nosotros es llevarlos a este tanto en Merlo es uno de los lugares y otros lugares es el 9 de julio 9 de julio también ahora con este tema los mandamos por encomienda perdón ¿y esto va directamente a cada uno de los chicos que necesita o va al proceso primero de la realización de la peluca o cómo es? nosotros lo hacemos llegar a los talleres que son los que nombraba Jolly que son personas que realizan las pelucas y con ellas se comunican quienes las necesitan para poder repartirlas ¿y qué cantidad han traído hasta el día de hoy? cantidad de cabello y hasta ahora tenemos varias bolsas que han traído muchos de cortes completos otros de mechones de cabello otros que se han cortado entre ellos la familia y nos han mostrado antes tenemos muchos videitos y cosas la verdad que es un teníamos un poco de miedo saber a ver si lo íbamos a poder hacer pero este año agregamos también que puedan traer un pañuelo o un turbante entonces cuando se entrega la peluquita ¿sí? que bueno nosotros tenemos una página que así como tiene nuestra remera ¿sí? peluquita de Nahuel se comunican con esa página si necesitan una peluca ya sea para chicos que es peluquita de Nahuel y si es para grande lo mismo nos comunicamos nosotros con pelucas 9 de julio ¿sí? y de esa manera este se va hablando que requisitos que son mínimos que se necesitan para que pueda llegar esa peluca oncológica gratuita ¿sí? y solidaria así la llamamos porque no tienen que pagar nada y es una peluca de pelo natural y nosotros lo que hacemos es por medio de estas campañas que ese cabellito pueda llegar a estos lugares para poder realizar esas pelucas ¿esta fundación o cómo es la peluquita de Nahuel ¿dónde tiene sede? es una ONG es una ONG que en realidad comenzó como o en realidad es como un riñoncito como le dice digamos la fundadora digamos este de peluquita de perdón de la carrera de Nahuel la carrera de Nahuel es una organización una ONG donde lo que hace es este concientizar sobre la donación de sangre y médula ósea y a partir de ahí este surgió peluquitas de Nahuel también ¿sí? peluquita peluquita de Nahuel y la carrera de Nahuel surge a través de la pérdida de de un hijo de María de Los Ángeles hace 10 años y desde ahí ella empieza con con todo esto para ayudar al otro esto me decían ustedes que están hasta el viernes viernes 6 y también hay otra campaña de donación de sangre la campaña de donación de sangre para el hospital Garrahan es el 12 hay que llamar para poder solicitar el turno se hace de acuerdo al protocolo del hospital no va a haber tumulto de gente no va a haber no va a haber ningún descuido hacia la enfermedad por la que estamos pasando la idea es que puedan donar estuvimos ya hacen una o dos veces al año esta campaña claro este año es la segunda vez para el hospital Garrahan y nuestra de escuela como proyecto es el cuarto año consecutivo también si lo que queremos perdón es que se queden tranquilos que hay todo un protocolo que se sigue cuando ellos se anotan un día antes los van a llamar por teléfono les van a hacer una entrevista telefónica y a partir de ahí van a venir acá les van a tomar la temperatura en un lugar que se llama triage donde se toma la temperatura a todos para cuidar a todos obviamente después pasan por la entrevista y luego si pasan la entrevista pasan a donar sangre lo importante es que sepan que es una donación voluntaria que lo hacen de corazón hacia cualquier nene que esté en el hospital Garrahan por eso es voluntario ustedes chicas son docentes de la escuela somos docentes de la institución ya hace varios años y la verdad estamos muy agradecidas también obviamente con la comunidad con nuestros alumnos con los dueños de la escuela que nos permiten volver a hacerlo y aunque lo tengamos que hacer de esta forma estamos muy agradecidos porque todo esto va a llegar a Pelucas Solidarias muchísimas gracias Fiesti Viena es todo para tu fiesta Avenida Libertador 7407 y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez Cruce Castelar Consultorios Médicos Roca Avenida Roca 3652 Cruce Castelar